Bueno, pues normalmente soy así. Hoy voy a hacer un vídeo al natural, no me voy a poner ni traje, ni corbata, ni un polo guapo de andar por casa. Y os voy a contar una historia, porque yo como yo este canal... Yo os he dicho más de una vez que fui candidato a concejal por Izquierda Unida. ¿Y por qué? Pues porque vi cosas buenas. ¿Por qué voté a Podemos? Porque prometían... Pues oye, a mí me parece muy bien que los políticos tengan un límite en el salario. Luego estos se olvidaron. O sea, yo en aquella época, por ejemplo, entraba mucho criticando el gobierno de Rajoy. ¿Y por qué? Pues porque había corrupción en el PP. La S de Genova 13, la B de Bárcenas... Pero siempre, por ejemplo, yo veía La Sexta Noche, Conta Cero, Julia y la Onda, Juan Ramón Lucas es más de derechas, Julia es más progre que progre, igual que Lisa Benny, feminista, etc. No se puede ser de una ideología, de un partido... Ahora yo voté a Vox y antes voté a los comunistas. A ver, cada partido tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero lo que tendríamos que tener todos es libertad de expresión, libertad de opinión, unos derechos democráticos que se respetasen... O sea, tendremos que vivir en democracia. Una de las cosas que me gusta de Rubén Gisbert es que pretende que haya libertad y no la hay, y la gente piensa que vive en libertad y en democracia y no la hay. O sea, yo discutí ayer con alguien que debía ser socialista porque critiqué que Pedro Sánchez tendría que estar en la cárcel por hacer algo ilegal. Lógicamente, Pedro Sánchez es el mayor dictador desde la época, bueno, en España, desde la época de Franco, vamos a decir. En Europa, Úrsula von der Leyen, es que esa señora, desde que propuso plantearse la vacunación obligatoria... Es que no lo dijo, maldita punto eso, neutral, que no son neutrales ni son... son bulos ellos en sí mismos. A ver, pero... Es que solo insinuar, violar un derecho y una libertad fundamental, es que esa tendría que estar inhabilitada de política. ¿Os imagináis esto que ocurre con Hitler? Pues hoy, Hitler hoy es malo. Pues Hitler es Úrsula. Vamos a ver, la Constitución Española recoge unos derechos fundamentales, que por cierto, la declaración universal de los derechos humanos también, que no se han respetado. Pedro Sánchez ha violado, o sea, violar... Joder, va, a Irene Montero le parece mal que violen a las mujeres, a mí también, ¿no? Y que violen a cualquier persona. Pero hay gente de Podemos y del PSOE que no le parece mal que les hayan violado. O sea, que han violado la libertad fundamental y el derecho a... O sea, ¿os acordáis que no estuvieron encarcelados ilegalmente en nuestras casas? La libertad de movimientos. Esto está recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, es que me da igual que lo haga el PP, que lo haga el PSOE, que lo haga Podemos, que lo haga Vox. Si mañana Vox te dice, no, te tienes que quedar en casa tres meses y no puedes salir de tu pueblo... Y es que todos los presidentes de comunidades autónomas que violaron, es que tendrían que estar inhabilitados de por vida. Es que no pueden ser políticos una persona que viola los derechos humanos. Pero sin embargo, en España asistimos impasibles a ver cómo... Ay, es que, bueno, Pedro Sánchez es bueno porque yo hago voto socialista. Cuando en el mismo comentario critiqué al Rey o al PP, este señor, que me criticaba a mí porque criticaba al PSOE, me daba la razón. Yo, pero no, es que es lo mismo. ¿Qué más me da a mí que el que te haya encerrado en tu casa sea el PSOE que sea el PP? Derechos humanos, derechos fundamentales en la Constitución Española, y los pise quien los pise, están mal pisados. Pero esto no es una cosa de partidos ni de ideologías, ni de que tú votes a una cosa u otra. Es cosa de sentido común. Es que a mí me mandan. Tú, agente de la Guardia Civil o agente de la Policía, no te puede mandar nadie a hacer algo ilegal. Y el día que te pusiste tú voluntariamente a multar a ciudadanos por cosas, violando sus derechos constitucionales, lo hiciste mal tú. Es que mi jefe me despide. Pero vamos a ver, ¿para qué estás ahí de funcionario? ¿Para hacer cumplir la ley o para cobrar un sueldo? Bueno, termino con el vídeo de hoy porque quería hacer una reflexión rápida y me enrollo. Bueno, cuando yo era crítico del PP, a ver, yo he sido crítico, pero no es que fuera crítico del PP. Yo criticaba, pues, el escándalo de la Caja B, el escándalo de corrupción, el escándalo del dinero negro. O critiqué incluso los hilillos de aquellos negros, la catástrofe ecológica del Prestige. O sea, yo critiqué lo que... ¿Y qué más me da? Que fuera el PSOE el que estuviese gobernando... Es que la gente tendría que ponerse en este punto de... Mira, que me decía el otro día Elisabene por Twitter... Pero es que no... Tú tienes que ponerte en un punto. Y tener unas miras, un punto de vista... Imparcial, independiente, objetivo, plural. Y yo... Mira, este ejercicio es muy básico. Tú planteate lo que te estás diciendo, o criticando, o que estás a favor. Tú estás en contra de esto porque lo hace Vox, pero si lo hiciera el PSOE, ¿te parecería bien? Ah, pero si lo hace Vox está mal, ¿por qué si lo hace el PSOE está bien? O al revés, me da lo mismo. Una cosa está mal porque está mal, y está bien porque está bien. Y si a ti te confinaron en tu casa y dice el Tribunal Constitucional que aquello fue ilegal, pues aquello fue ilegal. Y si dice el Tribunal Superior de Justicia que los presidentes de las comunidades autónomas no tenían competencias para impedir la libertad de circulación, pues es que lo dicen los tribunales. Y lo dicen los tribunales porque están las leyes y los derechos fundamentales. Y que el rey evadió Hacienda. Y, joder, pues está mal. Pero está exactamente igual de mal que lo haya hecho el PP. ¿Cómo te va a pedir a ti el ministro Montoro, el de Economía de Rajoy, que declares Hacienda cuando ellos tenían Cajave? Es que, básicamente, ese partido político está inhabilitado. Pero luego por la corrupción del PSOE está inhabilitado. ¿Qué partido nos quedan que no... Pues estén inhabilitados por los que nos quedan. O sea, yo en aquel entonces, que criticaba a Rajoy y veía La Sexta Noche, oía mucha gente que se quejaba y criticaba la aparición de Inda y Maruenda. O sea, porque Inda y Maruenda, como son de esas, no podían opinar. ¿Cómo que no van a poder opinar? ¿Pero qué democracia es esta? Inda y Maruenda tienen derecho a opinar igual que tú. Compartas o no su opinión. Yo hay opiniones que comparto. Mira, él les ha venido el otro día, la sexta noche, la di la razón. No porque tuviera razón en el argumento, sino porque descendía la pluralidad, o la presunción de inocencia, B, antes de juzgarle, A. Tú puedes pensar lo que quieras, pero hay unas leyes y una justicia, y tú no puedes condenar a nadie antes de que sea condenado por los tribunales. Tú puedes pensar que es culpable, puedes pensar que es inocente, pero darle la presunción de inocencia. En fin, no voy a decir nada más. Ponte en el punto de vista del otro y comprenda al otro. ¿Por qué Rusia esto? Pues porque igual se sintió amenazada. ¿Por qué se sintió amenazada? La amenazada o no la amenazada. Es que hay que ver las cosas desde dos puntos de vista. Y cuando te han hecho ver las cosas desde un solo punto de vista, mal vamos. Cuando solo te dejan un punto de vista y un... Esto es lo que hay que opinar porque... Y Gisbert, cuando fue a Rusia, fue muy criticado por lo que dijo y por intentar abrir los ojos. Tú puedes estar a favor de él o en contra de él, pero tú mira lo que te está diciendo. O lo que... no lo que te está diciendo, lo que te está mostrando. Y mira las cosas desde otro punto de vista y no pienses que... Ah, esto porque me dicen los míos, esto es malo y esto es bueno. Pero ¿por qué te dicen los tuyos? ¿Qué te dicen? ¿Será bueno que el PSOE se gastase el dinero de los eres en Andalucía en prostíbulos? Yo supongo que no es bueno. Ah, pero es que lo hizo el PSOE. Bueno, monedero, condenado, sentenciado, no sé qué, tal. Ah, es que es de Podemos. Si está mal, está mal. ¿Qué más me da que a mí que sea de Podemos, de los tuyos? Si alguien hace algo mal, alguien hace algo mal. Te dice el tribunal no sé qué. Es que esta es de los míos. Es que el PP, es que si le dejamos al PSOE, pues el PSOE tendrá razón. Las veces que la tenga, y el PP tendrá la razón. Las veces que la tenga. Y a mí si me dice Pablo Iglesias, Turrión, que está muy mal que los políticos tengan unos salarios desproporcionados. Y si digan, vamos a limitarnos el suelo. Pues me parece bien. Es que tres veces el mínimo interprofesional es el máximo, el tope. Y digo, joder, yo os aplaudo. Pero me dice Vox que todas las comunidades autónomas van a tener que ser iguales en España. O sea, que toda España, no necesitamos comunidades autónomas que den privilegios ni ventajas fiscales. Que todos los españoles somos iguales. Pues eso es lo que dice la Constitución Española. O sea, nos damos cuenta de, las cosas están bien porque están bien. Y las cosas están mal porque están mal. Las diga que los diga. Y no porque hay que lo dice este de mi ideología paralítica y mi partido y el otro lo que dice el otro. Viene García Gallardo lo de la otra semana. Y le pregunta a esta diputada del PSOE, no sé qué, cómo quiere que la trate. Trátame con una persona normal. Y le dice, te voy a tratar con una persona normal a pesar de que tengas una discapacidad. Joder, eso está bien. Lo que está mal es lo que hace el resto del mundo. Tratar a las personas que son diferentes como que fueran tontos. A mí me tratan gente, desde que saben, desde que saben, ojo, cuando no lo sabían, no me trataban. Desde que saben que soy autista, Asperger, como que fuera tonto. Pero ¿por qué me tienes que tratar diferente? Trátame igual. No hablamos de integración. ¿Dónde está la falsa? Ay, es que yo te apoyo, yo te dejo de apoyar, yo no sé qué. Y luego criticamos lo incriticable. O sea, la gente que quiere hacer las cosas bien es mala porque, ay, es ultraderecha, extrema derecha. Pero sin embargo, alguien que simpatizó con una banda terrorista que mataba a miles de personas, oye, es buena persona porque es socio. Un terrorista que dio un golpe de Estado, oye, su partido es que... Pero no quería independizarse y dieron, y tienen huidos y prófugos de la justicia. Ah, pero es que son buenos porque son socios del gobierno. Lo ilegal es lo ilegal. Y si Sánchez pacta con alguien que hace algo ilegal, pues está haciendo algo mal. Y si es que necesita sus votos, pero ¿dónde está el honor y la honestidad y la honrilla de esta persona? Si Sánchez necesita los votos, que pacte con alguien normal, decente, digno. La palabra es digno. Pero bueno, no hay dignidad ni honestidad hoy en la política ni en la justicia. En fin, pues esto era una breve disertación y voy a limpiar la casa. Muy buenos días.